Un poco lo que estuvimos charlando es, bueno, producto de la definición que tuvo también el gremio y las centrales de trabajadores a nivel nacional, de hacer un paro la semana que viene. La Conado Histórica por un lado hace un paro de una semana, que es lo que adopta nuestro gremio de docentes y la Conado hace un paro de 48 horas con una movilización en conjunto de las dos Conados el día jueves allá en el Ministerio de Educación en Buenos Aires. Lo que estuvimos charlando es poder participar de esa instancia, de esa movilización en Buenos Aires tanto los estudiantes, las diferentes organizaciones estudiantiles convocadas por la Federación y los docentes y los diferentes claustros que puedan estar yendo a Buenos Aires como también una manifestación de unidad en la lucha, en esta defensa de la educación pública que, bueno, nos atañe a todos y no solamente a un claustro. En realidad se está convocando a una asamblea para el martes 17, después vamos a terminar de confirmar el horario, asamblea estudiantil para también empezar a ver qué medidas podemos como estudiantes adoptar en estas instancias de reclamo, que los reclamos salariales son totalmente justos, la defensa de la educación pública la tenemos que hacer entre todos y por ahí empezar a coordinar acciones entre todos y el estudiante no puede estar ajeno a esas instancias y por ahí, bueno, necesitamos que todos los estudiantes estemos también al tanto de lo que está pasando en nuestra universidad y en otras universidades del país.